¿Cuál es el diagnóstico de la pobreza y la desocupación en Argentina? Yo creo que no sería correcto decir que el problema que existe en la desocupación es un problema de formación. No pasa por ahí. Argentina no es que tiene una fuerza de trabajo descalificada y por eso no se la puede emplear. Lo que tenemos en Argentina es una falta completa de inversión. Nadie invierte un mango. Esto es lo que pasa. Y los trabajadores, aunque pueda haber sectores que deben ser calificados, mayormente hay una fuerza de trabajo calificada que no se la pone al servicio de la producción porque no hay producción. Y acá se decía, ¿cómo es que suben los precios cuando cae el consumo? Porque finalmente ha pasado eso. Hemos tenido un alza de precios del 50 y pico por ciento anual con una caída sistemática de consumo. Y la explicación consiste en que justamente tenemos precios dolarizados en todo, menos uno, el salario. Tenemos dolarizado el petróleo, el gas, las tarifas, los comestibles, estando dolarizados, menos el salario. Tenemos que modificar una estructura económica. Porque si no, está claro que cualquier política asistencial puede asistir inmediatamente a una urgencia, pero no va a cambiar el crecimiento sistemático de la pobreza que Argentina tiene hace mucho tiempo. Hoy tenemos en Argentina que cada dos pibes uno es pobre. Y eso requiere una transformación de verdad. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Solano, le quería preguntar. ¿Usted planteaba algún tipo de cuestionamiento a lo que plantea Arroyo con respecto al avance de los planes contra el hambre y la producción y cómo se genera empleo? Digo, ¿no comparte el diagnóstico de que hay que atacar lo antes posible el tema del hambre que los chicos tienen que volver a tomar leche en la República Argentina? No, a ver, ¿cómo no voy a compartir eso? Obviamente los chicos tienen que comer antes que cualquier cosa. Lo que yo quiero discutir es el diagnóstico, porque pasa lo siguiente. Hace dos años atrás, recuérdamelo bien, Macri anunció algo parecido. Se llamó Plan Empalme, no sé si lo recuerdas. Sí, para salir del plan y entrar a trabajar. De las jubilaciones. Era, alguien tenía un plan, la empresa lo contrataba, la parte del Estado se mantenía durante un periodo de tiempo para que al empresario les haga más barato contratarlo. Porque una parte de desarrollo paga. No funcionó. Pero Gabriel no funciona porque no consumo. Nadie, pues ningún empresario le interesó. Pero, ¿qué pasa? Acá, a esto voy, el problema de la clase trabajadora argentina no es que le falta calificación. Insisto. No solo es que le falta. No, no, no es el problema. Los trabajadores que son despedidos. Porque hubo 150.000 despidos industriales bajo el gobierno de Macri. ¿Se los despidieron porque les faltaba calificación? No. No, no, no. Nunca vamos a decir eso. Lo que creo que Agustín estaba diciendo era que, como la vida económica es espiralada, si el industrial no puede vender, difícilmente pueda contratar. Entonces, por más que el asalariado esté capacitado, ¿para qué si no lo van a contratar? Porque ese hombre no puede vender. Perfecto. Entonces, el diagnóstico no es que falta capacitación. ¿Se entiende? Claro. El problema central es que la economía está paralizada. Pero cuando hay posibilidades de laburo, muchos se quedan afuera por no estar capacitados. Es las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, y hay que capacitarlo. Lo que haga falta hay que capacitarlo. Pero en relación a la economía popular, y lo digo a partir de formar parte de una organización que está metida con el movimiento de la Zucupac, no lo digo desde otro lugar. Ojo que nosotros no queremos un trabajo precarizado. Claro. ¿A qué llamamos trabajo precarizado? Existen los convenios colectivos de trabajo en Argentina. Sí. Y nosotros queremos que se respeten. Porque eso permite que tengamos salarios relativamente como corresponde. Si no va a pasar lo que está pasando ahora, mire, hoy un médico, vengo de una marcha, los médicos de la Ciudad de Buenos Aires, 35 mil pesos por jornada de 64 horas. Los residentes y los concurrentes. Vengo de ahí, una marcha. Hay gente que trabaja gratis en la salud pública, hay que saberlo. Miles, miles y miles de personas trabajan gratis. Entonces, el trabajo a veces, la economía popular, es un eufemismo para admitir que personas trabajen sin el respeto al convenio colectivo de trabajo, sin derechos laborales. O sea, no empleados de segunda, está diciendo. No, exactamente. Tenemos que tener que se respeten las leyes laborales para que los trabajadores participen de la producción a partir de la economía que ellos pueden seguir. Pero, Gabriel, estamos hablando de un país que tiene el 50% de su economía en negro. El diagnóstico tiene que ser sobre la realidad. En un país donde el 50% de la economía está en negro. Para dar el primer paso, no podemos... Ojalá todos los trabajadores de la economía, todavía dentro de la economía formal, todos estudian a la social. Pero no es esa la Argentina, Gabriel, sobre la que hay que hacer el diagnóstico. Volvemos a insistir. ¿Sabes quién contrata al negro antes que todo? El Estado. Bueno, sí. No solo es... No, no, no. Yo no dije... Yo no dije no solo... Yo dije que el Estado contrata al negro. Cuando el Estado contrata al negro, obviamente, hace que los privados hagan lo propio. Porque el Estado ha perdido toda autoridad para hacer valer los derechos laborales. Ahora, ¿la economía negra qué significa? Que los trabajadores no tienen ningún derecho. Y hay empresas importantes que tercerizan una parte de su producción a empresas más chicas que ellas contratan al negro. Porque la empresa grande no puede hacerlo. Entonces, yo lo que quiero decir es defendamos esto. Y ahora termino con lo siguiente. ¿A vos te parece correcto que la CGT no pida ni un bono de fin de año? Ni un bono de fin de año. Es un dato, es un dato importante.